Devon and Chris planean una boda de Chensia Higgins. Es una divertidísima, muy dulce, comedia romántica basada en una relación falsa. Devon y Chris tienen seis semanas para planear su boda y ganar el premio de $100,000, pero tienen que convencer a sus familiares y amigos que su relación es real. Chris es una persona influyente en las redes sociales que está buscando su gran oportunidad y Devon está tratando de salir del closet y finalmente hablar con su madre, por lo que una gran boda falsa y llamativa es precisamente la excusa que necesita.